La Vida La Vida La Vida Novia primera, centenario En tus emajeras yo he jurado Una promesa que el destino Y la distancia destrozó Y una viejita allá en Belgrano Manos callosas por los años Esperanciosas sus fichones Que hoy la vida se paró Sos barrio Don Bosco en madrugadas Juventud Verón de Asterada Y el viejo Yaguá Rincón Sos un chalame de serenata Vino tinto a noches largas Y entre amigos La canción La canción La canción La canción La canción Gracias por ver el video.